Yo bailo yo, que te merezco, nena, que te merezco, nena, que te merezco, nena, que te encargas. Gracias, un placer, nos vemos. Bueno, ahora sí, nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos a la vez a maquetas, tenemos la versión de lujo y la versión económica a 10 y a 3 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, dicen de nosotros que somos unos capullos porque solo tocamos cobrando. Y sabéis que tienen razón. Perdón, señor. Perdón por ser humano. Perdón por ser un vicioso. Bueno, viva los aicos. ¡Ay, ay, ay! ¡Este más abajo las naciones de fin! ¡Este más abajo las naciones de fin! ¡Este más abajo las naciones de fin! Es que te heatican los Verts por version 2 xd Es que tú estás esperando y tú estás esperando y tú estás esperando Qué bueno, como�� vas a volver Qué bueno, qué bueno, qué bueno Llegó el Vehículo Santo Era antes solo de diseñar É idealmente Lo que tenía que hacer Est Libre Estar ¡Gracias! 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 Bueno, venga, muchas gracias. Esta canción se llama Monocorde. ¡Nos vamos! No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas 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 Wooooh ¡Gracias! 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 Y ahora sí, muchas gracias a todos, de verdad, gracias a Ducho, sabéis que seremos el nuevo grupo residente aquí en el canal ya todos los sábados, nos vamos, esto es Tony Montana. ¡Suscríbete al canal! Jode a mi hermana Hoy estás con jodis y mi banana Dile chica, ese es mi cari Damos banes, llámame pa' ti ¡No te vas, no te vas, no te vas! ¿Quieres joderme? Vamos a cobrar al número uno, al number one, al punto, Tony Montana ¡Gracias! 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 Bueno, ¡nos vamos! Muchas gracias Bueno, ante todo somos un grupo romántico Me gusta saltar el amor, me saltar la belleza, me saltar a la mujer. Esta canción me trata sobre todas esas cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me compro un disco de Iónicas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.